Música Enseñame tus sueños ¿Cómo podrá un joven andar honestamente Comprendo tus palabras De gusto de todo corazón Hay pasas que me desvíen de tus mandamientos Dito eres Señor Enseñame tus sueños Mis labios Bueno, ayer fue el rosario y este año, hoy día su misa central de fiesta Y bueno, muy agradecida con todos los vecinos, con todas las amistades Con mi familia, por el apoyo que nos han dado para realizar esta fiesta Que está muy bonita Yo me siento muy feliz por ser este año la presidenta Bueno, gracias Y después, ya se inicia dentro de un rato la procesión Y ya se realiza el recorrido profesional Bien, en cuanto a algo que quizás Tiene pendiente la urbanización En cuanto a seguridad ¿Qué es lo que se puede mencionar? Bueno, ahorita tenemos seguridad Pero quisiéramos que haya un poquito más Que nos apoyen con la seguridad Porque ahorita se ven muchas cosas feas La verdad que nos da miedo ¿Serenazgo da su vuelta? Sí, 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 da vuelta serenazgo ¿La policía también? Sí, también Pero quisiéramos que sea más constante Más constante ¿En el tema del parque, cómo es en estos momentos El Parque Turismo San Francisco? Bueno, el parque, si quisiéramos Que nuestro parque lo remodelen Porque está bien descuidado Bien, bien descuidado Señor Vizquerra Usted también ha sido dirigente del vicinal Sí, yo soy dirigente del vicinal Y soy asesor de la comisión de fiesta ¿Por qué? Porque tengo muchos años en esto Y tengo una devoción grande Con el Señor Con el Santito San Bratiquito así Es así que yo estaré Siempre asesorando A los toros presidentes en que entres Porque es una devoción mía Llevarlo hasta el final ¿En cuanto a la seguridad que nos estábamos Antes había personal Que controlaba el ingreso, la salida? ¿Sigue persistente? Sí, mire, ha bajado un poco ¿Por qué? Porque la gente a veces no cumple Con los pagos puntuales Pero seguimos trabajando con dos Y cuando se cobra y hay plata Trabajamos con tres hasta con cuatro Pero sí, hemos mejorado bastante ¿No? En ese sentido También Serenazgo nos está apoyando La policía también ¿No? Le damos gracias a todos ellos Y cada vez tenemos que ponerlo mejor ¿Algún pedido a nuestras autoridades Aparte de lo que mencionaron? A la municipalidad Quisiéramos pedirle que nos apoye con el parque Está muy descuidado Yo he oído hablar con el ingeniero de áreas verdes Nos prometió muchas cosas Pero bueno, no se está cumpliendo Pero muy lento ¿En el tema de infraestructura? ¿En el tema de veredas? Sí, y hemos hecho el pedido Porque también pertenezco a presupuesto participativo Entonces se le ha pedido Se ha tomado nota ahí en el consejo El comandante creo que es el que está dirigiéndole esto Entonces, como se llama, nos ha prometido muchas cosas Especialmente yo he hecho un pedido De que se pongan en todos los jardines Así como se ponen en la plaza de armas ¿Ya? Pero con el logo de la municipalidad Para que tenga más fuerte y más apoyo ¿No? Porque nosotros tenemos vigilantes El vigilante le reclama a la gente Que se mete, traen sus perros Lo están haciendo en un baño Entonces, pero no tenemos ningún amparo Porque se le ponen listos Y dicen, si usted es dueño del parque Entonces, ¿no? Entonces, por eso yo he hecho un pedido Y han tomado nota Y muy posible, muy pronto me entregan los carteles